El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el próximo 31 de enero, tras señalar que el acuerdo que se negociará con el bloque comunitario será como ningún otro. «Estaremos fuera de la Unión Europea y esto es lo más importante», afirmó el líder conservador en una entrevista con la cadena británica BBC como parte de la campaña para las elecciones generales del 12 de diciembre. Johnson defendió el acuerdo de retirada que negoció con la Unión Europea y dijo que espera que el nuevo parlamento lo apruebe, porque permitirá a los británicos recuperar su dinero, sus fronteras, sus leyes, podrán hacer acuerdos de libre comercio y, lo más importante, el Reino Unido en su conjunto saldrá de la Unión Europea. Según el primer ministro, lo importante es que las empresas podrán tener certeza de que hasta finales de 2020 regirán los mismos arreglos y tarifas cero. De acuerdo con las recientes encuestas, el partido conservador de Boris Johnson ha logrado afianzar su ventaja sobre el partido laborista de Jeremy Corbyn y se aleja a 14 puntos por delante, 42% a 28%, a falta de cuatro semanas para elecciones del 12 de diciembre. Johnson cuenta con suficiente ventaja no solo para revalidar su estancia en Downing Street, sino para lograr su ansiada mayoría parlamentaria y poder culminar el Brexit el 31 de enero.